La presencia en la universidad desde el inicio ha sido muy interesante. Una niña ilusionada, con ganas de prosperar, con ganas de crecer, de ser una gran docente, una gran investigadora. Pero bueno, hace mucho tiempo, ya hace 30 años que estoy en la universidad y he visto evolución. Yo empecé con becas predoctorales investigando recién acabada una carrera, empezando la otra. Descubrí que era súper chulo meterse en un laboratorio, inventar y que efectivamente tus ideas podían ensayarse y podían de alguna manera materializarse. Seguir invirtiendo en nuestra formación intelectual es muy importante para cambiar las cosas, para que se llegue a una igualdad real entre hombres y mujeres. Poco a poco se están generando mecanismos para evitar la desigualdad entre hombres y mujeres en la carrera investigadora, pero obviamente somos las mujeres en las que tenemos los hijos y al final eso genera una desigualdad. La carrera de ciencia es muy gratificante, tiene sus pros y sus contras, pero aportamos a la ciencia, aportamos al conocimiento, aportamos a la sociedad. Yo me siento súper afortunada de trabajar en esto, en el sitio que nos gusta, aportamos nuestro granito de harina en el conocimiento de las enfermedades o en el avance de la sociedad. Investigadores somos mujeres muy vocacionales, entonces nos gusta lo que hacemos y vivimos por lo que hacemos. Eso también nos condiciona de que demos más, si no hace falta que demos más, pues ahí estamos dando más, aunque tengamos una serie de desventajas. Es muy importante que la parte masculina de la sociedad se implique en hacerle ver a las chicas que somos capaces de conseguir lo que queramos y que nos ayuden y que nos apoyen y yo creo que eso es también un apoyo muy importante. Vamos a ver si podemos conseguirlo con este tipo de eventos, que concienciar de que tenemos capacidades y es cuestión también de que nos dé un poco más de facilidades. Mi mensaje para las egresadas y futuras generaciones es que nunca te limiten los pensamientos, las palabras o las acciones de los demás y que nunca te limites tú mismo. Si crees en algo, vea por ello, trabaja por ello e intenta conseguirlo por todo el mundo. Que seamos nosotras quienes desde la sociedad consigamos ubicarnos en la posición estratégica donde nuestra presencia sea real, nuestro mensaje llegue y nuestra voz se escuche y para eso la necesitamos a todas ellas, cada una en su posición dentro de la vocación que cada una desarrolle. Por lo tanto es que den lo mejor de sí mismo, porque que nunca se arrepientan de no haber hecho algo por no haber dado todo lo que podían haber dado. Que no pongáis límites, que los límites los pongan otros, pero que siempre hay opciones y maneras de seguir para adelante. Pensar fuera de la caja que nos han puesto. Tenéis que ser persistentes, tenéis que ser trabajadoras, tener ilusión y que vuestras ilusiones os guíen. No dejar que las ilusiones de otros se antepongan y simplemente con trabajo, ilusión y perseverancia se consigue todo en esta vida. Quería animaros a que sigamos luchando por nuestros sueños, por nuestra vocación, hasta que consigamos hacer cambiar las estadísticas. Gracias por ver el video.